Se mete en problemas sobre el arranque de esta segunda vuelta, este equipo de FAS Allá va con su turba roja, siempre pendiente del equipo, la comunión y después ya el arranque, la orden del árbitro Hay que destacar que a pesar de lo que ha llovido en los momentos donde tuvimos fútbol La lluvia permitió llevar a cabo los cuatro partidos que se generaron este fin de semana Algunas opciones, buena desviada del guardamita que había dado un par de pasos sobre la colocación en el límite del área chica Y eso permite cortar la diagonal del disparo, esto pone arriba, cubre el ángulo superior, la pelota conecta con la cara exterior de la red FAS, buen primer tiempo, generó opciones, se defendía con todo el cuadro del dragón Más inquieto, ¿no? Esta leve lluvia, decía, no interrumpió ninguna de las citas de esta jornada número 10 del torneo Apertura 2014 Jugar ahí en la que el dragón, el 1-2 incluso sin querer porque el hombre está sobre el césped, le da una devolución Le queda de frente la pelota y después mete un disparo potente con el pique en velocidad Con el estado de la cancha va a besar la red Rommel Mejía para la alegría de estos seguidores que viajeron de San Miguel a El Quiteño Ahí disparo potente por debajo del cuerpo y la pelota gira hacia arriba y se coloca sobre la red del conjunto Santa Neco Jugar la jugada, ahí la revolución, ni siquiera se dio cuenta de la gran asistencia que había marcado para el disparo de Rommel Mejía por debajo de la pierna El único gol que se marcaría en el estadio Oscar Alberto Quiteño en la Ciudad Morena Digo un pelo muy duro para aceptar, el club de partido FAS no va a tener una semana nada tranquila El héroe del partido, el autor del único tonto, el hombre que rompe el hielo después las últimas opciones que tuvo el pueblo de FAS Lo vemos coso de izquierda hacia el interior de la cancha, los disparos de media distancia Este tiro libre, FAS se volcó, pide incluso esta jugada sobre el límite del área Dragón sufrió muchísimo pero materializó un gran trabajo defensivo Ahí está la expulsión que se marca sobre Irving Flores Y FAS que la verdad es todo cerca de lo medio, el canzón, el fútbol, el reloj ¡Buen triunfo!